Así es Martín, y justo en el marco de esta conmemoración en el Senado de la República se llevó a cabo un foro en la materia, donde se pronunciaron por democratizar las redes sociales y proteger la libertad de expresión. Vea. En el Senado de la República iniciaron las mesas de trabajo del Parlamento Abierto, decálogo de derechos digitales. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera señaló que este es el inicio del trabajo rumbo a una legislación que permita contar con una legislación sobre el ciberespacio en cuanto a libertad de expresión, el derecho a un espacio seguro y sin discriminación, defensa y protección de datos personales y cómo se relaciona con la ciberseguridad. Daremos el primer paso para el trabajo académico realizado hasta ahora que logre trascender hacia su formalización legislativa. Así pues, este evento marca un hito importante en el camino hacia la protección y garantía legal de los derechos digitales en nuestro país. Con apoyo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, especialistas y académicos de distintas universidades presentaron 10 puntos en los cuales el Congreso debe trabajar, que contemplan entre sus puntos principales responsabilidades de los intermediarios y libertad de expresión, protección de datos personales y políticas de contenido, protocolos de combate a la desinformación, protocolos de moderación y transparencia y el derecho a la no discriminación y a la vida libre de violencia en plataformas. Señalaron la necesidad de reformar al menos 20 ordenamientos para lo que llamaron perderle el miedo a regular la privatización de las redes sociodigitales y las plataformas digitales. Lo decimos así de propósito, son derechos digitales que estamos promoviendo y lo que esto implica es, implicaría en su momento la modificación de más de 20 leyes, más de 40 artículos de 20 leyes, en una especie de configuración de defensa de los derechos digitales. Las y los legisladores deben establecer marcos legales, sólidos, que protejan la privacidad de los usuarios y limiten la recopilación y el uso abusivo de datos por parte de las plataformas. Quisiera señalar que la regulación de las redes sociales en México y en Latinoamérica, y cuando hablo de la región es porque básicamente no es regulación. No es que la tecnología haya avanzado demasiado, es que el capitalismo avanzó también a nuestros espacios íntimos y a nuestros espacios de las redes sociodigitales. Finalmente, la senadora Analilia Rivera Rivera informó que se realizarán 10 mesas de trabajo para discutir cada uno de los puntos presentados, para que aprovechando este periodo de receso, se logre un producto legislativo que pueda presentarse en el inicio del periodo ordinario, que inicia en septiembre próximo. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.